Y sé que me notas cuando me tontea mi tonta, bájate una nota y fuma la mota Yerva calorosa y sabrosa, el cuerpo calienta, el alma levanta, cura problemas, fúmala y quema No meto las patas y tengo mi mata, así es la canya, santa, bendita y pestosa Fumo la más olorosa, la más venenosa, por eso me llama el creep y lo tengo en la manga Me enseñas la pasta o el tanga, apunta, dispara, a ver si me mata Gracias por ver el video